Me la creo, me la voy a creer. ¡Eh, huelga! Con que dándole de comer a mi hermano. ¿Cómo? ¿De qué? Con que rompiendo la huelga. ¿Qué huelga? ¿Qué? ¿Cómo que te dio huelga? La huelga. ¿Qué tenés ahí abajo? ¿Qué tenés ahí abajo? Yo te di algo, a vos yo no te di nada. ¿Qué tenés acá? ¿Qué tenés acá? ¿Qué tenés? ¿Qué es esto? Yo, yo me... No, yo quita. Pero me lo trajo yo solo. Ah, ¿te la trajiste vos solo? Sí, yo también se lo trajo. ¿Vas a tener el teléfono? No, porque estoy de huelga, o sea... Permítame. ¿Cómo puede ser esto? Hola. Hola, Junior. ¿Cómo va? ¿Está Dante por ahí? Sí, ahí te lo paso. Blas. Blas, querido. Capo. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Conseguí lo que me pediste. ¿En serio? Sí, sí, a muy buen precio. Una bodega nueva que nos tiene como clientes. Súper descuento. Viene ahí, sos un genio, papá. Ya lo sé. Después te doy el remito para que me lo firmes y arrancamos con el tema. Tani, ven acá. Te hablamos. Chau, chau. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada, ¿por? Ponete en esa cara. ¿Por qué tenés una tostada con mermelada? Estamos en huelga. Nosotros no estamos en huelga. Con ella. Esto es lo que estabas buscando. ¿Todo bien? ¿Quién te preguntó qué estabas buscando? No digo, me mirás con esa cara como de... ¿Qué estás haciendo? Ni registré que entraste. Ni te vi entrar. ¿Qué? ¿Estás tratando de abrir una lata de atún con tu mano? Porque ustedes están de paro y no me quieren dar de comer. Entonces las tengo que rebuscar yo solo. ¿Y te las estás rebuscando abriendo una lata de atún con tus manos? No, no la estoy abriendo. La estoy intentando abrir y se me está complicando. Sí, con la camisita esa de flores. ¿Sabés con qué se abre en general con una lata de esas? No sé, es una obvio que no sé. Con una abre... Latas. Y pa, ahí va. Una abre latas. Abre latas para abrir una lata. Bueno, dale, agarra una abre latas. Sí, gracias, gracias. Dale, va. Estoy por... ¿Dónde están los abre latas? ¿Dónde están los abre latas? Ahí lo tenés. Nada. No, no, porque... No, no, porque... ¿Hace cuántos años que vivís acá y nunca abriste una lata? No, no, porque Javiera lo cambia de lugar todo el tiempo, ¿me entendés? Mira, mira, que es tan inútil. Era obvio que estaba ahí. Toma, mira. Era obvio que estaba ahí. A ver si le abre latas. Gracias. Dale, abrí. Ahí la abro. Ahí va, abrila. Ahí la abro. Abrila, abrila, sí, abrila. Ahí la voy a abrir. Obvio, ya lo creo que lo harás. No sé cómo se abre. No sé cómo se abre. Es muy difícil para mí estas cosas. No sé cómo se abre una lata. Son cosas que pasan. Uno generalmente abre así, clava el coso y hace girar esto, ¿no? Así que ese es tú. Ay, perdóname. No, no te preocupes, no te preocupes. Es difícil esto de que... ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya que estamos acá. Sí. Sí. ¿Qué onda vos con...? Digo, la... ¿La llamaste a mi hermana? No, ¿por? No la llamaste. No, porque como yo con ella generalmente me cuento absolutamente todo. Todo. ¿Todo? Sí, o sea, de la A a la Z, todo. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, intimidad generalmente no. O sea, va más por arriba, ¿no? Como por lo que... Ah, más por arriba. O sea, me imagino que entonces te habrá dicho que ella me gusta mucho a mí y que yo le gusto mucho a ella, ¿no? Sí. Como que algo más, tipo, ¿qué pasa? ¿No tuviste ni un segundito de mandarle un mensajito hoy, de llamarla, textearla ahí, decirle, no sé, algo? Eh, no, no la llamé, pero le mandé una carita así, mirá. ¿Y a vos te parece suficiente una carita después de la noche que tuvieron una carita de...? Está difícil la cosa, está muy difícil. ¿Qué pasó? ¿Qué anda pasando? Sí, porque hay paro. ¿Hay paro, claro que hay paro. Sí, hay paro, hay paro. No puedo abrir una cabrelata. O sea, abrir una lata. Yo me lo desayuno, ¿eh? Digo, para que te hagas cargo del hermano que tenés. No, pero él tiene que aprender, ¿eh? No, te lo pido, por favor, hacerlo por mí. No, 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 agarrá, agarrá fuerte. No, es que no puedo. Agarrá y aprende, dale, dale, que no haces nada. Bueno, voy a intentar allá. Sí, dale, por favor, permiso. Qué loco. Pues seguimos, ¿eh? Papito. No sabes o nada. Hay que tratarlo así. ¡Ay! ¡Sorpresa! Chicas, ¿cómo andan? Genial. Tienen dos licuaditos para el espíritu aventurero que tenemos dentro, ¿eh? Sí, espíritu aventurero, te la debemos nosotras dos, medio... ¿Por qué? Deberían probar. Ay, a ver, Blas, ¿vos qué aventura nos recomendás? Empiecen con los tragos. Permiso, ¿eh? Chicos, perdón la demora, es que tengo la barra full. Acá le dejo el trago. Muchas gracias. Cengibre, manzana y ananá, lo que me pidieron. Blas. Sí. Me encantás. Te lo quería decir porque sí, porque me encantás. Bueno, muchas gracias. No, por favor, me pareces muy lindo. Estoy para lo que necesité. Tarpada, te queda un poco corto, ¿no? La palabra, ¿no? ¿Qué tiene? A mí me parece que me encanta y se lo tengo que decir. ¿Te gusta? No sé, no es mi onda, pero, digo, es un chico muy lindo, ¿no? Eh, no sé, qué sé yo. No sé si es lindo o no es lindo, no es mi idea, no me fijé. ¿No te parece fachero o no? No, 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 no sé si me parece fachero o no me parece fachero. ¿Qué es eso? ¿Por qué? No sé, porque dije que otro chico es lindo. Digo, vos también sos lindo. Es lindo, es lindo. Objetivamente es lindo. Él también es objetivamente lindo. Bueno, qué sé yo, si es lindo o no es lindo. ¿Qué onda el perro? Bien, el perro, bien. ¿Qué onda? ¿Y lo conocías de antes, hablás? Eh, muy poco. Que llovía, me encopado, ¿no? Sí. Perdón, que se aburrieron, pero ya llegué. Darde igual, tarde. Sí, no pasó. No, no te voy a contar todo porque no termino más. Bueno, hoy nos vamos a divertir un montón. Sí. Igual hoy vinimos por vos, así que cámeme la energía, dale. Sí, por mí. Obvio, hoy te vas a acompañar. Ay, no jodas. Sí, dale. ¿Quién te gusta? Bueno, Blas. Me gusta Blas, sí, la nueva estrella del bar. Ay, pero mirá lo que es, la tengo difícil. Eh, no es difícil, a mí vos sos una bomba. ¿Qué estás diciendo? Bueno, gracias. Blas. No, 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 me da vergüenza, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Nos traes bien? Genial, estamos bárbaros. ¿Sabés qué? Mi amiga te quería decir algo de Canadá, una consultita que te quería hacer. Yo ya vengo. Dale, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Decime que tenés ganas de viajar. Sí.